Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de siete personas en el municipio de Yondó, Antioquia. Los detenidos cometían hurtos en diferentes modalidades. Sacar siete órdenes de captura a unos delincuentes que venían afectando la infraestructura petrolera. Estos delincuentes se dedicaban exclusivamente al hurto continuo de elementos claves para la explotación de petróleos. Elementos como maquinaria pesada, elementos como herramientas, plantas, donde lo dejaban afectado. Y debido a la ausencia de estas herramientas y de esta maquinaria, separaba la producción de diferentes plantas del campo petrolero en diferentes sectores de la Magdalena Medio. Los detenidos se dedicaban principalmente al hurto de empresas contratistas de copetrol. Los hombres fueron capturados en zona rural de la municipalidad vecina de Yondó, Antioquia. Sí, estos delincuentes ya presentaban antecedentes judiciales y estaban siendo investigados en otros hechos en materia de investigación. Estos delincuentes intimidaban con arma de fuego a los vigilantes para acceder a estas herramientas o a estas plantas claves para la producción petrolera. Posteriormente los vendían y era prácticamente concertado entre siete delincuentes con misiones particulares para llevarlos a la ciudad de Barranca de Ucaramanga y allí los vendían. En el barrio El Paraíso de Barranca Bermeja fue capturado alias El Chatarrero, hombre de 24 años encargado de transportar los elementos que eran hurtados por los siete sujetos para luego venderlos. Era alias El Chatarrero precisamente quien transportaba esta maquinaria y estos elementos para la venta en esta ciudad. Estos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir, hurto agravado, hurto calificado y tráfico y fabricación de armas de fuego. Los detenidos ya fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y ahora deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.